Numerosas fueron las aportaciones del doctor Ignacio Chávez Sánchez a la Casa de Hidalgo, dejando su legado en los pasillos nicolaitas. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo e impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia. El fundador del Colegio Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología será siempre un personaje honorario para todos los michoacanos. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.